Hola, mi nombre es María Fernanda del Área de Recursos Humanos y hoy te traigo tres grandes motifs para encontrar focos rojos en los currículos y así disminuir tiempo, errores y costos al momento de seleccionar tu personal. 1. Cambiar de trabajo frecuentemente es un indicador de falta de compromiso. 2. Huecos entre empleos. Hay huecos que pueden ser razonables. Hazle esta pregunta a tu candidato y si la respuesta no es razonable, preocúpate. 3. Errores en ortografía y gráfica en los currículos. Te da un indicador de que no está enfocado en los detalles. Síguenos en nuestro canal en YouTube y en nuestro blog para que puedas estar más informado de los próximos tips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!